Y siguiendo con las propuestas en la industria textil, Donel Tejidos también sumó tienda online para que puedas descubrir y comprar la colección Invierno 2020. Donel es una alternativa diferente de diseño y calidad en tejido de punto marplatense. La colección Otoño-Invierno 2020 se destaca por los detalles, calidad y la nobleza de sus materias primas. Siendo la lana Merino uno de sus principales hilados. La propuesta de esta temporada nos acerca colores y diseños adaptados a una mujer atemporal. Una colección inspirada en la necesidad de crear diferentes prendas para cada estilo de mujer. Se destacan propuestas confeccionadas con paños tejidos en lana Merino. Excelente sastrería, calidad de corte y detalles de costura. Ahora podés conseguir toda la colección online ingresando a donel.mitiendanube.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!